Abrele, ábrele ahí Aguas con las patadas 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 Este es el Turco Cuara Nuevo Imperio Antes el legendario Este es el Turco Cuara Nuevo Ya se prendió señores El Turco Este es el Turco Cuara Nuevo Imperio 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 Los Primos Este es el Turco Cuaron Este es el Turco Cuara Nuevo Imperio Y ya el Turco Cuara Nuevo Imperio